Hola bienvenidos a mi canal soy Puni. Conoce las nuevas ventajas que recibirás por unirte a mi canal como miembro oficial. Puniseriano nivel 1. Recibirás ventajas insignias de fidelización y emojis para darme apoyo en los comentarios de los videos o short que publiqué. Los miembros destacarán en los comentarios y en la pestaña comunidad gracias a las insignias exclusivas para miembros del canal. Si compartes mi contenido en redes sociales Instagram, TikTok y Twitter te mencionaré en los videos por tu gran apoyo. Puniseriano nivel 2. Aparte de las ventajas de nivel 1 también tendrán esta nueva ventaja. Cada nuevo miembro que se una o renueve cada mes crearé un video personalizado del miembro o usuario oficial con inteligencia artificial de lo que guste. Te mencionaré en el video que publique de la creación del video del usuario. Estos videos de los miembros del canal serán exclusivos de los miembros oficiales que sean afiliado al canal. Gracias un saludo a todos y a los nuevos puniserianos.